El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, explicó que hasta el 18 de noviembre se podrá llevar a cabo una consulta popular para derogar la transitoria que impide al presidente Correa postularse a las próximas elecciones. Esto como parte del proceso que emprende el colectivo Rafael Contigo Siempre para convocar a un plebiscito. Este es un hecho futuro incierto, este proceso recién es un trámite, nosotros estamos concentrados en el proceso electoral y tenemos fechas ya definidas desde febrero del año pasado, es decir, el 18 de octubre haremos la convocatoria de elecciones. Obviamente tenemos tiempos perentores para nuestro proceso electoral. Si es que eso se da en toda la extensión de todo este proceso que estoy señalando, tendría que ser antes de la inscripción de candidaturas, pero hay que decir, todavía falta que la propia corte señale si es que es constitucional y también si no se está violentando el artículo 117 con respecto a la provisión de las reformas.